A mi nombre de T, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo te voy a enseñar cómo convertir un archivo PDF a Excel paso a paso. Como nosotros conocemos, los archivos de PDF son uno de los más populares hoy en día. Y lo que vamos a hacer aquí es enseñarte cómo extraer algunos datos, básicamente tablas, de PDF a Excel. Nosotros aquí estamos en nuestro escritorio y tenemos un archivo PDF que se llama Informe de Ventas. Vamos a abrirlo, vamos a hacer clic y vemos que este archivo tiene texto porque son las ventas de una compañía y vemos que también tiene una tabla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es pasar esta tabla a Excel. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir Excel. Recordarte que esta opción que te voy a enseñar está en la versión de Microsoft 365. ¿Sí? ¿Por qué siempre nos han preguntado en qué versión podemos hacer eso de poder traer datos de PDF a Excel? Eso lo vamos a hacer con la versión de Microsoft 365. Si no sabes eso, abres Excel, te vas a la opción de cuenta y en cuenta tú vas a ver aquí que yo tengo mi versión de Office Microsoft 365. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo en blanco, un libro en blanco en Excel. Y luego de abrir un libro en blanco lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña que diga datos. Nosotros en la pestaña que dice datos, vamos a irnos al primer grupo, obtener y transformar datos. Aquí lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos a la primera opción, obtener datos. Acá nosotros podemos obtener datos de un archivo, de base de datos, de Azure, de Power Platform, de servicios online, o de otras fuentes. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es en de un archivo. Cuando nosotros vamos a elegir esta opción, vamos a encontrar que también tenemos varias opciones. Desde un archivo del libro de Excel, hasta desde una carpeta de SharePoint. Pero nosotros nos vamos a centrar de PDF. Vamos a elegir esta opción. En esta opción que la elegimos, me va a solicitar que yo seleccione donde tengo el archivo. En este caso yo tengo acá en mi escritorio. Sigo mi ruta y voy a seleccionar mi archivo de información. Y abajo vamos a hacer, vamos a darle clic a la opción que diga importar. Cuando yo voy a importar, Excel me va a dar una ventana de navegador. Esta ventana es muy importante porque yo aquí voy a poder obtener la carpeta, porque me aparece una carpeta. Y me aparecen en este caso, si tú ves aquí, tengo la opción de tabla, porque solamente me está reconociendo la tabla. Y también de la página. Si yo selecciono la página, voy a tener, ojo con esto, toda la información, que es texto y las tablas. Pero lo que yo solamente es quiero la tabla. O quiero trabajar con los datos. También hay una opción muy importante. Si nosotros, en este caso, nuestro PDF tiene más de una hoja, diferentes hojas, yo puedo elegir la opción seleccionar varios elementos, para sacar datos de diferentes tablas. Eso es algo muy importante. En este caso, yo solamente tengo una hoja, como tú has visto. Así que es innecesario, voy a desactivar la opción. Y recuerda que aquí nosotros vamos a seleccionar la opción Tablet 001. Y lo importante aquí es que yo le puedo dar Cargar. Cuando yo voy a elegir Cargar, básicamente voy a importar. ¿Cuándo utilizo la opción de Transformar Datos? El mismo nombre dice, cuando quiero, por ejemplo, quitar columnas, o quiero trabajar con campos calculados y agregar nuevas columnas, ¿verdad? Con datos. Es muy importante esta opción que dice Transformar Datos. En este caso, yo no, yo solamente voy a importar los datos tal cual está. Entonces voy a seleccionar la opción Cargar. Y tú vas a ver que ahora los datos se van a importar. Ahí está. Y estos datos se han, recordarles que se han importado como tal. Se han importado porque me aparece el diseño de tal. Y al lado derecho, me aparece la opción de Consultas y conexiones, la cual me indica que aquí está de dónde se han importado los datos que nosotros hemos traído. La ventana normalmente es Consultas y conexiones. Y de esta forma, es simple. Entonces, si nosotros ahora, como conclusión, te podemos decir que, si tú tuvieras un archivo PDF, recuerda que es muy importante cómo poder importar estas tablas de PDF a Excel. De una manera simple. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y sobre todo darle me gusta a este video.